El Congreso de la República incrementó el número de feriados al año. De los 12 que teníamos originalmente, ahora son 16, que sumados a los 30 días de vacaciones, convierten al Perú en uno de los países con más días no laborables al año. Un escenario que según el abogado laboralista Jorge Toyama, puede afectar la productividad del país y que además desincentiva el acceso a la formalidad de los microempresarios. El efecto en general es demoledor. Cada feriado, cada día que no se trabaja en el Perú, le cuesta entre 0.1 y 0.2% del PBI. Cuesta plata un feriado. 76% de informalidad en el Perú. 76% de cada cuatro peruanos, solo uno tiene seguro, es formal. Con este tipo de normas de se trabaja menos, te cuesta más trabajar, la empresa va a tener menos dinero porque va a tener menos ingresos, porque tiene que cerrar y si tiene que abrir le va a costar más. Entonces pierden también los trabajadores. Casi todo lo pierden con un feriado más. Los nuevos feriados aprobados por el Parlamento de la República son el Día de la Fuerza Aérea el 23 de julio, la Batalla de Arica y el Día de la Bandera, ambos conmemorados el 7 de junio, la Batalla de Junín fechada el 6 de agosto y la Batalla de Ayacucho del 9 de diciembre. Este incremento no ha sido del agrado de las personas encuestadas para esta nota. ¿Cómo se le ocurre a estos gobiernos hacer más feriados? Cuando necesitamos trabajar... Días feriados no deben existir, somos peruanos que necesitamos laborar mucho más para uno mismo y para el país. El especialista menciona que esto también ahuyenta las inversiones en el país. En la región somos los cuatro últimos en productividad laboral. Casi todos los países nos ganan en productividad laboral, en eficiencia de trabajo. Por ejemplo, un trabajador chileno produce tres veces más que un trabajador peruano. Una transnacional o una empresa peruana ya no ve atractivo el Perú para establecer su sede central, su fábrica, donde en cual contratan más trabajadores. Se va a Colombia, se va a Chile. Esa es una pena. Nos estamos volviendo cada vez menos atractivos para que las empresas globales o multilatinas se queden en el Perú. El abogado laboralista pidió al Congreso de la República que no fomente este tipo de leyes que pueden ser efectistas al corto plazo, pero a largo pueden perjudicar la economía del país. Es decir, solo en este 2023 los parlamentarios han aprobado cuatro feriados. Ahí los vemos. 7 de junio, día de la bandera. 23 de julio, día de la Fuerza Aérea del Perú. 6 de agosto, batalla de Junín. 9 de diciembre, batalla de Ayacucho. Y con estos nuevos feriados, Perú se convierte en el segundo país del mundo con más feriados pagados en el sector público y privado. Claramente esto genera un...